Antioqueñita día 63-40 Paisita día 34-23 Chontico día 53-65 Samán de la Suerte 71-87 PIC 4 día 66-76 PIC 3 día 4-23 Dizzytree 273 Dizzyfort 44-44 Culona día 26-49 Hijado de Oro 43-42 Motilón tarde 95-85 Antioqueñita 2-02-46 Caribeña día 99-95 Sinuano día 90-61 Paisita noche 64-46 Chontico noche 87-68 Dizzytree 28-86 Dizzyfort 99-86 Fantástica noche 77-19 Culona noche 17-59 Caribeña noche 63-63 Sinuano noche 86-67 Dorado noche 59-29 Dizzyfort 44-44 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 Dizzyfort 44-44